Tenemos ya intereses claros en el ámbito corporativo, que sean en el tema del crédito, de cooperativa de crédito, que sean en el tema de seguro. Tenemos ya evidencias de que va a resultar una cooperación fructuosa. Y luego, en los partners que valoro mucho, por supuesto, las que se dedican a la protección del ámbito público, como las agencias de lucha contra el fraude. La agencia valenciana antifraude, por ejemplo, es una entidad que valoramos a primer nivel.